Un total de 5 toneladas de marihuana fueron secuestrados, ocultos dentro de un camión térmico y con doble fondo durante una serie de procedimientos realizados en la localidad bonaerense de Berazategui. De acuerdo a los investigadores, la droga provenía de Paraguay oculta en un doble fondo de un camión con acoplado térmico. Una fuente de la investigación explicó que los policías que ubicaron el camión térmico no pudieron encontrar la droga y luego, mediante la participación de los perros rastreadores, se logró hallar el doble fondo donde se acumulaban unos 4.000 panes con un peso de 5 toneladas de marihuana.